Bueno, señores, pues si tienen ustedes alguna pregunta de interés, pues tratarán de contestarle a estos buenos muchachos, porque yo aquí ya estoy por coger un martillo y acabar con todo. Por favor, por favor. Acabar con todo. Hoy no tenía yo muy buen día, pero esto no es lo mejor. Ya te lo ha rematado. Esto no es lo mejor. Por lo menos llueve y eso alineó. Casi les propondría. Porque abre la ventana, por lo menos que no saca daño. Pero yo propondría a mis colegas que lo que han explicado tan brillantemente, con ello hagan un vídeo para el sótano de geopolinómicos, porque creo que estaría bien que hubiera ahí, en fin. Me va a costar un poco, pero explicarlo del niño. Sí, sí. En el sótano encontrarán ustedes algún producto. ¿Algún producto? Vamos. En la cena del sótano. Doctor Watt pregunta, ¿quién podría sustituir a Putin en caso de que cayera por la guerra sin incurrir en una disgregación de Rusia? Vamos a ver, existen diversos candidatos alrededor de Putin para poderle sustituir. Uno de los candidatos, creo yo que es Patrushev, que fue el director del FSB y ahora mismo es el presidente del Consejo de Seguridad Nacional. O su hijo, su hijo, que está también metido, yo creo que es el segundo del FSB o está en un puesto alto del Consejo de Seguridad Nacional. Se ha rumoreado mucho que podría ser uno de los personajes. Porque luego hay personajes grises que no tendrían importancia suficiente como para poder hacer esa transición, como el primer ministro Minustin. A Minustin lo ponen ahí porque no tiene ningún asidero, ninguna alianza con nadie, pero por esa razón podría ser un personaje óptimo para que las diversas facciones le auparan como al sustituto de Putin de forma transitoria, hasta ver quién podría entrar en este juego. ¿Qué otros personajes podrían? Pues el alcalde de Moscú, por ejemplo, es otra persona de la que se ha comentado mucho, que podría tener alguna función, algún papel. Medveyev yo no le veo. No. No le veo como una persona que tenga importancia dentro de la política de Rusia. Está demasiado vinculado a Putin. Y no sé, no sé si... porque el que era del... ahora no me va a servir el nombre, que es el director del Servicio de Inteligencia Exterior, creo que ya se puso bastante en ridículo y en evidencia justo antes de la guerra, cuando se estaba justificando qué hacer o qué no hacer. Y dijo una cosa como... hombre, sería mejor llegar a un acuerdo y Vladimir le miró y le empezó a hacer preguntas. ¿Sabes fulano? ¿Sabes fulano? Y fulano subaba, subaba. Hubo un momento que creímos que iba a desaparecer hecho un chaco. ¿Qué otros personajes podemos tener? El ministro Shoigu de Defensa no me parece que tampoco. Creo que se está quemando mucho en esta guerra, cosa que es también parte de la política. En estos casos lo que suele ocurrir muchas veces es que si se produce esto, que yo por ahora no lo veo, no lo veo, surja un personaje de la sombra que tenga muchos contactos internos con, por un lado, los Selyevski, por otro lado, los gobernadores, los militares, etc. Un Andropov, ¿no? Y que nosotros no conozcamos. Ese fue Andropov, que fue el que hizo la perestroika después. Veamos, en Teomega, que le gusta mucho de lanzar preguntas como si fueran pedradas, se comenta de Sánchez como nuevo secretario de la OTAN. Después de decir que eliminaría el ministro del Ministerio de Defensa, ¿no sería un candidato penoso? En Teomega está pensando en otras cosas, creo que. Porque la declaración de eliminar el Ministerio de Defensa fue... Cuando no era el presidente, ¿no os acordáis? Lo dijo la vicepresidenta. Cuando era el presidente decían las cosas. Pero ahora que es presidente, el presidente dice otras. Entonces, bueno. Esto lo estábamos comentando antes, yendo a comer. Sí, yo le veo. Es que le he visto hace muchísimas cosas. Pues esto lo haría perfectamente. Vamos a ver, además, es muy parecido al anterior. Así, alto, guapete. Este encima tiene más pelo que el otro. Vamos a ver, ¿quién toma las decisiones en la OTAN? ¿El secretario general? No. Las decisiones de la OTAN se toman en Washington. Así que, pues tener aquí a un chaval majo que pase el palmito por las capitales europeas, pues a todo el mundo le parece bien. O sea, no le veo ningún problema. Además, es capaz de defender justamente los contratos. Sí, sí. Además, lo hace convincentemente. Y cuando empezó la guerra, fui de los primeros que dieron el paso delante de Cera. A lo que usted nos pida, que hay que entrenar, se entrena. Que hay que sacar la chatarra para mandar a la Ucrania, pues saca la chatarra. Que ya está allí, además, ya la han mandado. No sé qué están haciendo con ella, pero ya la han mandado. Porque acordaros, el primer golpe fue, tenemos ahí en una campa 200 Leopard, oxidados. Y miró ahí el, supongo que el mecánico, y dijo, uf, qué trabajera. No, 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 no se puede. Luego ya vinieron, vamos a ver. Y Mariano volvió a mirar y dijo, bueno, algo haremos. Algo haremos. Desde ese punto de vista, no lo tengo un minuto. A ver, Mauricio WW hace una pregunta que no acabo de entender. ¿Creen que Japón reaccionará o invitará a Godzilla? No sé cuál es el contexto, Mauricio. Eso es un cómico. No, Godzilla. Tú no te acordas del monstruo aquel japonés de las películas. Sí, 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 pero que no sé en qué contexto has hablado de Godzilla. Claro, yo tampoco sé. Del real, metafórico. Sí, sí, está, porque Japón solo ha aparecido el día, el programa de hoy, con el asunto de los niños. Sí. Entonces, no sé, o sea, o reaccionan teniendo más niños o mandan a Godzilla para resolver el país. Es que esto me ha traído a la memoria cuando hacían cine en la parroquia, los sábados por la tarde, y fuimos a ver Godzilla contra King Kong. Y acabamos encima de los bancos gritando, mátalo, mátalo, King Kong, a por él. Joder, para la parroquia. Madre mía, en lugar de cantar villancicos. Hay que recordar que a nuestro párroco le faltaban estos dos dedos. El cuando bendecía, lo cual producía entre los niños cierta hilaridad. Era un hombre bendito y santo y muy buena persona, pero eso producía cierta hilaridad. Además, un día le metimos un perro pastor alemán que estaba perdido, que lo habíamos prohijado ahí en el barrio. Habíamos hecho una... Estaban haciendo un edificio y entonces entramos y robamos piquetas, maderas y de todo. Y en una vaguada que teníamos ahí, porque yo vivía al final de Madrid y ahí se echaba todo tipo de porquería. Y encontramos además un... Espérate, que voy a quitar esta pregunta de azul que no tenía intención de ponerla. Encontramos una alfombra en un vertedero y entonces hicimos una estructura de madera y con clavos y con todas las herramientas que habíamos robado. Con las piquetas y las palas hicimos algo más mal y entonces pusimos allí la... Y luego se preguntan que por qué le llamamos atrapa. Y lo tapamos todo con arena. Encontramos una losa enorme que nos hizo de puerta de escape. Pusimos un palo, entonces ya la quitabas y se abrieron un agujero. Y luego excavamos con uno de esos montones de arena un túnel. Y entonces ahí nos reuníamos y nos metíamos. Encontramos un perro abandonado y ahí le guardábamos, le teníamos. Le dábamos de comer. Y entonces un día nos siguió hasta la iglesia. Nosotros nos colamos y yo creo que algo hizo Fernando que debía llevar algo en el bolsillo porque Fernando insistió, vamos a primera fila, vámonos a primera fila. Y el perro entró hasta primera fila. Y el párrago pues estaba un poco fada por nosotros. Entonces habrá prescrito, ¿no? A ver. Yuk Vives espero que sí. A mí, por ahora, yo voy a misa y nadie me ha dicho, oiga, usted me suena. Su cara me suena. Veamos, Yuk Vives pregunta, ¿creéis que la alternativa que ofrece PP y Vox puede suponer algún cambio de España a nivel internacional? Yo el otro día hablaba de esto, por ejemplo. Yo lo, mi tesis era que, igual que ha ocurrido con la coalición de gobierno actual, si hubiera una coalición, que ya veremos qué es lo que va a pasar en las elecciones, el partido grande sí quedará la política internacional. Y el PP y el PSOE en ese sentido son muy homologados. Sí, no hay grandes diferencias. Hay cosas de matiz, pero... Ahora, si Vox fuera el partido, pues entonces, relaciones con barrocos. Por ejemplo, esta es una pregunta interesante, a ver cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que el cambio de criterio respecto del Sáhara Occidental de Sánchez es algo que ya no puede hacer el próximo gobierno, aunque fuera del PP? Sí puede. ¿Poder puede? ¿Poder puede? ¿Pero cómo lo veis? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Claro. Pero vamos. Claro, este es el asunto que... No lo vamos a ver. Si ya lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Alemania, ¿a dónde vamos? Pregunto. Ahora diciendo, pues ahora decimos que no. O sea, no lo van a hacer. No. Como tantas otras cosas que no van a deshacer. O sea, ¿y creéis que si se diera esa situación política, PP y Vox, coalición de gobierno con ministros, declaraciones extemporáneas de Vox se irían poniendo de forma regular en apuros al ministro de Asuntos Exteriores? No creo que la cosa viniese por ese lado. Me depende de la coyuntura. Los enfrentamientos dentro de la coalición no creo que viniesen por ahí. Sí, porque además hemos tenido el asunto de la OTAN, el asunto de la OTAN. Aquí, o sea, que no creo que cambiara absolutamente nada. O sea, el asunto. Hombre, sí, que cuando vino lo de la OTAN, los de Podemos se hicieron las enfadadas y se fueron y no fueron a tal. Bueno, qué horror que no estuvieran en la esta. Pues no pasa nada. Doctor Watt vuelve a insistir. ¿Y qué se sabe del eterno proceso de ingreso de Suecia en la OTAN? Yo el otro día lo comentaba en un noticiario, pero que ayer o antes de ayer, que allá hay dos cosas. Anthony Blinken se ha reunido con Chris Stenson, el primer ministro sueco, y mirando a la Cámara, ha dicho a los turcos, ¿qué hay de lo nuestro? Ya tenéis presidente, ¿qué hay de lo nuestro? Entonces, ¿qué ha respondido Erdogan? Unos kurdos han hecho unas proyecciones sobre el Parlamento sueco de la bandera del PKK y una poniendo Freedom for Ocalan. Entonces, claro, usted comprenderá que en estas circunstancias... Y los suecos esta mañana han dicho que la ley antiterrorista que vamos a aprobar les va a gustar. Así que estamos en eso. No, en el vídeo, en ese canal tan bueno que llevamos Jorge y yo y que crece exponencialmente, y ahora sí que crece exponencialmente... ¿Tenéis un vídeo de verdad? Es que E a la X... Pero de verdad tenéis un canal, porque yo abro y nunca no me sale. Es que es el terreno, porque es para seguidores exquisitos, Óscar, es para seguidores exquisitos, no es para la gran plebe, es para un público muy... No es para mí, que como me gusta los codos de grasa, ¿no? Bueno, vamos a parte, siguiendo con lo de Óscar. A ver, lo he liado esta mañana en Político, ¿eh? Bueno, parece ser que... Pero esto es información periodística, no está contrastada. Parece ser que Erdogan está esperando con ansia una partida de F-16 que le tiene que vender a Estados Unidos. Entonces, muy probablemente el deal vaya por ahí. Pero hay que recordar que también lo decía Blinker ayer. Decía, el gobierno, la Casa Blanca, está deseando dar los F-16. Claro, que el Congreso los tiene ahí retenidos. Bueno, pero... Y dijo, y no hay que vincular. No. No, no. No, caca, caca, caca. No hay que vincular los F-16 con la entrada... No, pero es el mismo Congreso que no iba a aprobar el techo de deuda, es el mismo Congreso, ¿no? Imposible. Imposible, no es imposible. Es que no sé si hay varios, pero yo a mí me da... Cuando estuve la última vez en Washington, solo había uno. Ahí al final del mono, al principio. Es verdad que ha estado de obras, ¿eh? O sea, que lo mismo han tenido ahí un pequeño lío, pero... Hay que pensar que Erdogan todavía no ha tenido tiempo de digerir su tremenda victoria electoral. Hasta que eso no ocurra, no podrá tomarlo. No ha ido a Moldavia, pues sigue de fiesta. A ver, tú me dirás. Veamos. Romanov. Buena casa esa, Loro. Buena casa esa. Superviviente de los Romanov. Preguntó esta especie de guerra fría que parece estar asestándose. Con Rusia y China en un bloque, ¿podría Occidente prevalecer sin ayuda de India o Latinoamérica? Yo en esto estoy de acuerdo con los chinos. Multipolaridad. No prevalencia de un polo sobre otro. Yo en eso estoy de acuerdo. Bueno, prevalecer, prevalecer va a ser imposible para casi nadie aquí en adelante. Mientras la gente apuesta por vender y comprar cosas... Está bien. Ya te digo yo que vamos a encontrar dónde comprarlas y dónde venderlas. Con la India. Con la India. Contra China. A ver, la India nunca va a entrar en nada. No, no. No, contra. Es un hipotético. Estoy hablando de escenarios futuribles. Contra China, no. No, no podrían contra China, creo yo. Pero por una cuestión meramente táctica. Si habéis visto las guerras de Irak, sobre todo, y estáis viendo ahora la guerra en Ucrania, poblaciones relativamente pequeñas, de gran tamaño, bien atrincheradas en las ciudades, pueden resistir. Es más, los iraquíes echaron a los americanos con cajas destempladas de Irak, resistiendo dentro de las ciudades. Entonces, ciudades en Ucrania, ciudades en Irak, que son distritos, porque son distritos de barrio comparado con las ciudades chinas. Así que, incluso en un escenario de guerra convencional, si nada más no queda por el estilo, no. Lo que estábamos hablando comercialmente. Este ha sido un sitio que nadie quiere ir. Hombre, es que ya has visto, hay muchas novelas del comercio. Ha empezado a pegarte tiros, pues es que no... Me has vendido la partida en mal estado. Venga, tiro limpio con esto. O sea, esto ya está todo así. Pero no, no lo veo. No lo veo en total muchas cosas, además, porque lo que se está creando en el Pacífico Asiático. Es una zona comercial enorme que ya se va a ser el centro económico del mundo. Entonces, Occidente se va a ver cada vez más desplazado. Eso no quiere decir, como el otro día alguien comentó, que Europa se vaya a convertir en el tercer mundo. No. Lo que quiere decir es que seguiremos disfrutando de rentas per cápita muy altas, pero la participación en la producción del PIB mundial, que tanto le gusta decir a Óscar, va a ser cada vez menor porque los otros van a producir mucho más. Eso es lo que significa, pero no significa otra cosa. Es decir, Europa se va a quedar más o menos como lo que es Suiza ahora. Una cosa pequeñita, con mucha pasta, viviendo muy bien, mirándonos el ombligo y poco más. ¿Con qué forma? La pregunta que me voy a entender es que cuando ves una potencia emergente, a la potencia instalada y dominante, le empieza a fastidiar. O sea, yo estoy ahí en mi canal y veo que del sótano van saliendo. Pero ahora son ratas, ¿no? Entonces habrá que ver si Rusia, perdón, si Rusia y China se unen, la potencia tendrá que hacer algo. Pero China se va a unir, ¿con quién has dicho? Vosotros dos. ¿Con Rusia? ¿Sobrevivir yo sin, no sé? Tengo que ir a darme dos vueltas a esto. No, no, dale vueltas, dale vueltas a esto. Antón Potocortz pregunta algo que también hemos comentado en la comida. ¿Qué pensáis sobre el estudio de Nature de que se han rebasado los siete de los nueve indicadores para la sostenibilidad del planeta y que el ser humano pueda seguir viviendo los alimentos? Jorge, Óscar, no. Porque ya se ha puesto la comida que la hemos tenido que sacar del otro. Bueno, allí, yo no me he leído a fondo el estudio, solamente he visto los lineamientos. Entonces, claro, esos indicadores son indicadores basados en una cierta evidencia científica, pero con sustanciales huecos en su definición, sus efectos, etcétera, etcétera. En gran medida esos indicadores que tienen sentido para decir el proceso va en esta dirección, son bastante efectivos como punto de vierte aguas, a partir de aquí sí, a partir de aquí no. Eso me parece científicamente, no me parece muy seguro. Entonces, decir que como hemos pasado esos puntos de divisoria de aguas, ya nos vamos al otro río... No, a mí lo que yo comentaba y que me parece que cada vez se tira con más intención es que esto tiene una implicación política. Entonces, en el propio artículo se va diciendo, pues mire usted, el agua, pues habrá que planificar cómo se distribuye, cómo... Pues vamos a ver si eso, desde hace siglos, por ejemplo, en España se organiza lo del agua, por ejemplo, en el Levante, fíjate, y cómo lo tienen de controlado. Y ahora, ¿usted qué me quiere vender? O sea, ¿usted me quiere vender una planificación económica? Esto, o sea, ¿están aprovechando estos estudios científicos para ir avanzando una agenda política? A mí eso es lo que me parece un poco cansino. Y es verdad que me puse dialecto, pero... Se ha puesto. Pondme la cámara que se lo explico. Se ha puesto... No os hacéis una idea. Hablo bajo para que me dais poco porque está aquí al lado y me pega. A ver, la de Masenjo de la Fuente nos pregunta que cómo pintan las cosechas de Ucrania, Rusia y Europa. Y que, dice, tengo entendido que en Argentina fue mala. Empezamos a llenar la despensa. Yo no le he mirado últimamente cómo está el asunto de las cosechas. Entonces, sí te diré que en casa ahora mismo hay cinco garrafas de aceite. Porque lo del aceite va mal. Va mal. No nos vamos a engañar. Va mal. El aceite está perdido ya hasta todos los años. Entonces, está por ver si no caen más garrafas para acá. Estaba diciéndole a mi mujer, vamos a andar, Jaén, y garrafeamos. Entonces, cambiamos el negocio de la arena por el negocio del aceite. Por ejemplo. Pues sí, lo ves. Sí, porque está la cosa... A mí el primero que me lo dijo fue Eduardo Saldaña, del orden mundial. Ya hace muchos meses, quiere decir, después del verano. Sí. Me dijo, muy serio. Pues Oscar. Eduardo, cuando te está contando algo, es muy serio. Oscar, lo del aceite tiene muy mala pinta. He comprado 15 garrafas. Me parece un poco ostentivo. Que luego se estropea. Calla, calla. Que en Twitter el otro día empezó, tenía razón. Los que me roban estos 10 garrafas. Y yo miré en la cocina, las 5 que había comprado, y digo, maldita sea. Tenía razón. Estás quedando torto. No, para las cosechas, lo poco que he visto, porque no he visto mucho, pero es verdad que durante dos meses ha vuelto a llover en el norte de Europa, por lo tanto es probable que se salve buena parte de las cosechas francesas, pero sobre todo las francesas, que corría el riesgo de perderse. La española prácticamente está perdida, la de cereal, si es lo que traje de cereal. Ucrania y Rusia no se han visto, creo, pero esto ya no se han visto tan apertados. Y el problema, que con el niño se va a solucionar, es la sequía que tiene Estados Unidos en la costa oeste. Pero está como muy desigual repartido. La India también ha tenido muy mala cosecha, efectivamente la Argentina también ha sido mala, pero en principio, lo que dice Óscar, la última vez que vi los precios del grano a nivel mundial, que fue como hace tres semanas, no vi grandes fluctuaciones. O sea que no parece que la cosa vaya a cambiar mucho. Están más altos que antes de la guerra, pero no están en los niveles del máximo de la guerra. A ver, otra pregunta. Luis Lara pregunta, ¿qué relación tendrá el futuro Reino Unido con la Unión Europea? Bueno. Intentarán llevarse bien. Sunak está tomando muchos pasos en esa dirección porque les interesa. Si les interesa, les iba mejor dentro de la Unión Europea, digan lo que digan. Ahora evidentemente están fuera y no van a volver. Pero les interesa mantener ese entramado de relaciones comerciales y de todo tipo. Por tanto... Es que Andrés pregunta algo complementario, Andrés Muñoz. ¿Qué pensáis de las declaraciones de Farage sobre el fracaso del Brexit? Pues divertido. Sí, porque además lo que ha hecho es que le ha echado la culpa a los políticos británicos. No, hemos hecho el Brexit, que era una maravilla, pero nuestros políticos era una porquería y no han gestionado todo mal. O sea, yo seguía teniendo razón. Yo lo que creo es que Nigel echa de menos los años que estaba en el Parlamento Europeo cobrando un sueldo de parlamentario europeo y diciendo las cosas que decía que eran gratis. Y ahora ya las cosas no le salen gratis. Entonces ahora por eso está diciendo... Es que no era... Lo decía Ortega, ¿no? No es esto, no es esto. Sí, eso. Lo de la República. Por eso le pasa a los mismos. En fin, es... Un poco vergonzoso, pero bueno. Es un personajillo. Jairo Hernán Méndez pregunta si hay una técnica para detectar sátrapas en potencia. Luego cita a Petro, pero... No. No, 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 porque... No, vamos a ver. Seamos serios. Si fuésemos capaz de detectar un sátrapa en potencia, le podríamos cortar la cabeza por adelantado. Por adelantado. Se acabaría el problema. Analiza la historia y te das cuenta que... Pero a más de pequeño, ya con dos o tres años ya no recargamos. Bueno, y no tengo así preguntas que podamos responder, no tengo ninguna más. Así que, señores, se acaba mi tormento y... Siento un dálmata, se ve. Siento un dálmata, vaya cutañera. Tengo que arreglarlo del sonido o acabamos... Esto del geopolinómico me va a costar la vida. Así que muchas gracias, Ángel. A vosotros, gracias. Muchas gracias a tus votos por la paciencia. A pesar de los... Bueno, ya veremos si lo arreglamos en algún momento y se arregla bien. Así que, señores, hasta la semana que viene.